¡Vamos alianza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, nos movemos aquí, nos movemos en el campo! ¡Vamos! Por favor, ¡saludo! ¡Vamos, saludo! ¡Vamos, saludo! ¡Vamos! ¡Bueno segundo! ¡Tenquilo, dale! ¡Naquilo, tranquilo! ¡Tenquilo, ven! ¡Cómo! ¡Parao! ¡Parao! ¡Paradón! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 Le damos la bienvenida al profesor Duarte ¿Qué le deja el partido de hoy 1-1 Alianza Lima ante el Universitario de Deportes? ¿Cómo están? Gracias por cumplir el partido Un partido con dos tiempos Un tiempo donde la U fue superior con mucha presión y todo juego En el segundo nosotros cambiamos mucho sobre todo el tema de poderlos atacar también y merecimos mucha más suerte de lo que hemos tenido de empatar un partido Destaco en equipo el tema de sobreponerse a una adversidad es verdad pero con inteligencia no solamente es el tema de testosterona en fútbol hay que ser inteligente Profesor Duarte constantemente se le ve a usted no solamente en una categoría sino en varias observando a los menores su performante dentro del campo Hemos conformado la categoría sub 8 de Alianza 2013 y bueno yo aparte del tema de ser jefe de captación primero tengo que ver el rendimiento de mis jugadores para saber que necesitamos nosotros en captación con nuestro modelo de juego tenemos que traer jugadores característica por puesto por línea y ahí es bueno que yo se lo diga todo el mundo habla de que Alianza medio campo para arriba nosotros estamos preocupando también la parte defensiva porque si no tenemos solidez atrás nada podemos hacer con un buen juego en medio campo para arriba entonces cambiemos esa actitud tanto de Alianza como del fútbol peruano siempre se destaca del medio campo para arriba y como hacemos para mantener el cero atrás entonces tenemos que crear no solamente en Alianza en el fútbol del Perú a jugadores con mucha personalidad con mucha solvencia para jugar defensivamente con mucho carácter y liderazgo que es lo que falta un poco por otro lado el tema de los jugadores de provincia cuál es la gestión que están realizando los traen de provincia de Alianza y aquí los prueban o ustedes tienen un equipo también que va a diferentes departamentos del Perú y hacerles la invitación correspondiente es muy buena la pregunta porque todos todo el mundo tiene derecho a opinar y yo respeto sobre todo ahora que está de moda en las redes Argoñero solamente de Alianza Lima a ver le digo Lupú Tungues Teresa Mayoa que ha debutado en Reserva 2004 Tanga tenemos de Chiclayo tenemos de Trujillo 5 jugadores que juegan en la 2005 tenemos de Huacho tenemos de Guaral tenemos de Ica tenemos de Arequipa tenemos de Cusco entonces también Alianza no es Lima es todo el Perú por supuesto que hay temas que evaluar para los chicos que vienen no es fácil a ver qué haces con un chico de 12, 13 años que tuvieras condición dónde va a vivir a ver plantear a los padres traer un chico de 10, 12 años es una responsabilidad increíble le podemos dar como no casa le podemos dar colegio pero el tema de la formación de la persona primero viene de casa también nos preocupamos de eso así que no es un tema tan simple hay que traer a todos todo tiene su momento nos estamos preocupando por eso con la red de captación y los convenios que hemos hecho y vamos a hacer durante todo el año en todo el Perú un ejemplo a seguir con el tema del centro alto de rendimiento sería Independiente del Valle que en Ecuador se organiza el tema de la copa mitad del mundo hemos hecho dos veces hemos sido bueno este tienen ocho canchas de fútbol naturales y eso por supuesto definitivamente apoya mucho a la formación del jugador no solamente el campo tienen instalaciones para los chicos que vienen de provincia porque es el tema de traerlo pero como lo tiene y de que forma lo redundo lo va formando integralmente entonces al jugador hay que prepararlo deportivamente hay que prepararlo como persona si no vas a encontrar casos que estando ya más de 20 y tantos años están haciendo cosas de niños en el sentido de la cabeza hay que prepararnos mucho y queremos volver a a esta competencia para mí es valiosa el tema del clásico de hoy día de mayores en el Estadio Monumental a las 15 horas cuáles son las expectativas el tema del este para nosotros los que hemos jugado muchos clásicos primero tanto de la alianza como de nuestro clásico rival es un privilegio primero poder jugar ¿no? como no te quedan historias pero hacen un buen espectáculo deportivo y eso yo insisto me apena mucho tanto de alianza como la U que puedan jugar solamente con con hinchas del equipo que es de casa no hay ningún problema no hay ningún problema dentro de la cancha todo queda dentro de la cancha el problema pasa porque quieren hacer lo que les da la gana las dos hinchadas entonces no están contribuyendo para la fiesta les pido por favor ya paren la mano queremos paz paz en todo sentido el problema lo están haciendo fuera de los campos no se está creando un clima bueno para ir a para tener otro nivel todo el mundo quiere tener el nivel de la liga premier de la liga española alemana nos contribuimos estoy descubriendo no estoy diciendo nada nuevo por eso le digo ya paren la mano con ese tema contribuimos todos para que podamos ir a ver el fútbol y nada más super simple gracias profesor Jaime Duarte por la entrevista si pudiera mandar un saludo para el mentor del fútbol canal de youtube un abrazo para ustedes éxitos y bueno gracias por cubrir todo lo diferente a la formación gracias el mentor del fútbol